¿Qué tal amigos? Soy Graciano Palomo. Les voy a presentar mi último libro, Iván Redondo, el manipulador de emociones. Desde Antonio Pérez, secretario de Felipe II, nunca había habido en España un jefe de gabinete del poder que acumulara en sus manos todo el poder del Estado. Este es Iván Redondo, el actual todopoderoso jefe del gabinete de la presidencia del gobierno que ha creado un gobierno paralelo a sus órdenes y ha dejado el Consejo de Ministros en una colección de subsecretarios. Además, ha convertido a su jefe, Pedro Sánchez, en jefe de Estado BIS. Solo por eso merecería la pena haber escrito este libro. Pero en él desgrano toda la personalidad, el alma, de este nuevo Rasputín que tiene en jaque a la clase política y económica de España. No deja de ser curioso que aquel que consiguió derribar al primer ministro Rajoy por los papeles de Bárcenas aparezca él en los papeles de Bárcenas cobrando 100.000 euros más que el presidente del gobierno que derribó. Háganme el favor, compren y lean, o lean y compren, Iván Redondo, el manipulador de emociones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!